Hola a todos, aquí Pepito Grillo les saluda y sean bienvenidos a un nuevo video. Díganme una cosa, ¿creen en los extraterrestres? Pues hay mucha gente que sí, y hasta los tienen catalogados en distintas civilizaciones que han mantenido contacto o hasta infiltrado y manipulado a la humanidad desde hace mucho, mucho tiempo. Y a continuación, les presento a las 8 razas alienígenas más famosas según Pepe Grillo. Los grises o grey alien son una forma de vida extraterrestre muy presente en la ufología y en la cultura popular. Son siempre descritos de forma antropomorfa, de cuerpos pequeños, piel sedosa de color gris, cabezas grandes sin pelo y grandes ojos negros de forma almendrada. Estos seres son un elemento recurrente en los casos de abducción, mutilación de ganado, avistamientos ovni, visitantes de dormitorio y otros fenómenos relacionados con la ufología y lo paranormal, siendo básicamente cazadores furtivos, teniendo al ser humano y al ganado terrestre como presa predilecta, cuyas partes usan para la experimentación y la venta a otras especies extraterrestres para su consumo personal. Los sasquatch o hombres bestia, para muchos aficionados a la ufología pertenecen a una raza primitiva de homínidos extraterrestres, que son traídos a la tierra y utilizados por diversas razas de alienígenas como los reptilianos, como un escuadrón de choque o perros a huesos, que usan para neutralizar a equipos de fuerzas especiales o también para secuestrar a seres humanos para otras razas de extraterrestres. Un ejemplo de esto sería el incidente del Paso de Aglock, en el que uno de estos seres fue soltado en el área de los montes Urales para reducir a un grupo de alpinistas a los cuales mutilaron los reptilianos y cuya nave inundó de radiación el área de este macabro hecho, o eso afirman los aficionados a la ufología. Esto es nuevo, ya que para mí estos seres eran especies animales desconocidas, pero al parecer, para diversos grupos de aficionados a estos temas ovni, al parecer, los distintos tipos de críptidos homínidos en nuestro mundo son una especie extraterrestre. Los Pleiadianos son una raza de seres extraterrestres proveniente de las Pleiades, un cúmulo de estrellas en la constelación de Tauro. Los opuestos contactados con estos seres los describen como seres armoniosos, luminosos y benefactores de la humanidad. Para la ufología, los Pleiadianos, como raza, son catalogados como seres similares a la raza de los nórdicos, ya que se asemejan a esta tipología racial terrestre, por poseer cabellos rubios, tez clara, ojos azules y de talla alta y fuerte, teniendo evidentes características humanoides. Los Anunnaki son el nombre de los supuestos dioses de la antigua civilización sumeria. Según diversos autores y teóricos de la conspiración, los Anunnaki, además de esto, serían extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años y se asentaron en el Medio Oriente creando la civilización sumeria. Habrían creado al hombre moderno a su imagen y semejanza a través de la experimentación genética y encaminado a la civilización tal como se conoce hoy en día. Según Sekaria Sitchin y otros autores, estos dioses provienen del planeta Nibiru, un planeta errante más allá de Neptuno. Algunas fuentes los describen como humanoides de tez morena de aproximadamente 3 metros de altura, extremadamente musculosos y fuertes, con barbas tupidas y lo que parecen ser alas, similares en ciertos aspectos al héroe de la epopeya sumeria Gilgamesh, aunque por otro lado, también son descritos como seres de apariencia rectiloide. Los reptilianos o draconianos son seres extraterrestres reportados y estudiados por la ufología, así como también por los teóricos de la conspiración. De manera general, son seres de apariencia rectil humanoide, los cuales son largamente asociados a las abducciones y a las conspiraciones de control mundial. Culturalmente, siempre han sido representados en mitos y leyendas a lo largo de la historia de la humanidad, siendo representados como dioses en la antigüedad como Quetzalcoatl o los hombres dragón de China. Se los describe como una raza hostil y guerrera. Estos seres han viajado a través del espacio por millones de años y no les gustan los seres humanos, ya que los consideran una raza débil e imperfecta, y los aficionados a estos temas afirman que consumen carne y sangre humana por mero placere. Se dice que ellos fueron los que corrompieron a la humanidad, pues al principio de la creación, los seres humanos eran perfectos, no enfermaban, no envejecían, no había sexos y nos comunicábamos sin usar palabras, todos éramos iguales. Pero cuando los draconianos llegaron a la tierra, corrompieron a la raza humana, convirtiéndolos en una raza inferior, fácil de dominar. Curiosamente, esto tiene cierto parecido con lo ocurrido en el jardín del Edén, con la serpiente corrompiendo a Adán y Eva. En la ufología, los felinos o felidianos son una raza o civilización alienígena, también conocida como los Urmac. Según contactados y canalizadores, estos seres originalmente provenían de un planeta llamado Aibión, en la constelación de Sirio, y en algunos casos se les relaciona con la constelación de Orión, y en la constelación de Lyra. Esta raza está compuesta por mamíferos humanoides íntegramente recubiertos de pelo marrón, casi dorado, y una cabeza cuyo aspecto representa la síntesis entre la cabeza de un gato y la de un león. Vienen de 4 a 6 metros de altura, tienen pupilas verticales como las de un gato y visten prendas ajustadas que se asemejan a los uniformes militares. Según el escritor francés Anton Parks, el nombre sumario de los felinos era Urmac, palabra que significa león y también gran guerrero. Él sostiene que eran una raza guerrera, pero también civilizada, diplomática y con honor, que no atacaba ni esclavizaba a otras especies, cumpliendo un rol de pacificadores. Los mantidianos son alienígenas de tipo insectoides, semejante a los insectos terrestres conocido como mantis religiosa. Según el escritor y contactado Anton Parks, el nombre sumario de estos seres era Ning, palabra que tiene los siguientes significados, insecto, príncipe y ser elevado. Son seres con piel de color verde marrón, ojos oscuros alargados hacia atrás y adelante y de 2 a 4 metros de altura, dependiendo su postura echado o erguido, y tres dedos con la capacidad de sujetar objetos. Los mantidianos serían mediadores y árbitros entre la multitud de casos de abducciones y experimentos efectuados en la tierra por los grises y reptilianos. Según Parks, los mantidianos también ejecutan y permiten abducciones y cruces genéticos de humanos con híbridos, pero manteniendo ciertos límites morales. Según la ufología, los humitas son seres provenientes del planeta Humo, cerca de la estrella Wolf 424, pertenecientes a una organización que buscaría la divulgación de datos científicos, matemáticos y biológicos con la humanidad, con el fin de alcanzar un estado de bienestar y protección de la tierra. Según el conferencista Alex Collier, los humitas serían extraterrestres altos de tez blanca, ojos azules y cabezas enormes, siendo una raza sumamente avanzada que busca redimir a la humanidad y devolverla a su antigua gloria, siendo antagonistas de los reptilianos, pues estos buscan dominarla. Pero dime, ¿qué te pareció el video? ¿Conocías alguna de estas supuestas razas extraterrestres o no las conocías? ¿Crees que haya algo de verdad detrás de estos seres? ¿O crees que solo son un mito? Comenta tus ideas y sugerencias allá abajo en la caja de comentarios, créeme que me va a encantar leerlas. Como siempre, si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Y sígueme en Instagram que tengo Instagram. Les envío muchas buenas vibras, mis mejores deseos y bendiciones para todos ustedes amigos míos, y no me despido sin antes decirles que nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau.